Una acción interinstitucional implementada de manera conjunta entre elementos de las Secretarías de Seguridad Pública de la Defensa Nacional, así como Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado, permitió el aseguramiento de siete vehículos que cuentan con reporte de robo. Las unidades están relacionadas a la Comisión de Hechos Ilícitos, a decir de las autoridades. Se supo que derivado de un reporte donde se alertaba sobre balacera entre civiles armados, oficiales de la Policía Michoacán, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y de Investigación, desplegaron un dispositivo de seguridad en la localidad de Palo Blanco y la ladera en esta demarcación de Zamora. En seguimiento a estos hechos, fueron asegurados siete vehículos mismos que están relacionados a la Comisión de Hechos Ilícitos. De igual manera, al realizar una inspección se corroboró que los automotores cuentan con reporte de robo vigente, por lo cual fueron puestos a disposición de la autoridad competente a efecto de llevar a cabo las actuaciones establecidas. La Secretaría de Seguridad Pública pone al servicio de las y los michoacanos las líneas de emergencias 911 y 089 para denunciar cualquier delito, informó Parred 113 Luzma Cervantes.